¡Hola Saiyans! Bienvenidos al canal y a un nuevo vídeo de Dragon Ball Xenoverse 2. ¿Qué tal estáis? Hoy estoy subiendo demasiados vídeos de lo normal y hoy vengo con este fantástico DLC 16, el DLC 2 del pack de la justicia de héroes de Dragon Ball Super Super Hero. Me gustaría comentar el vídeo que ya se ve en alta definición de Orange Piccolo con sus movimientos. Creo que eso es algo que tenemos que comentar aquí en el canal. Lo he subido en Twitter y mucha gente ha habido repercusión porque mucha gente se cree que lo he publicado como algo nuevo y realmente no es así. Realmente lo he publicado porque se veía el vídeo en HD y aprovecho este vídeo para darle repercusión, para verlo y para que podamos analizar a este Orange Piccolo que va a estar disponible en el DLC número. 16 de Dragon Ball Xenoverse 2 siendo el pack número 2 de héroe de la justicia. Todavía queda para lanzar el DLC. DLC que va a lanzarse con historia, con misiones secundarias, con Piccolo transformable, con Orange Piccolo y con Gohan se espera en modo bestia. Entonces, vamos a abrir el Twitter de Dragon Ball Games donde nos dicen Tengo que decir que en PlayStation Plus Extra, Xenoverse 2 ha entrado como uno de los juegos gratis para poder jugar. ¿Vale? Gratis, estás pagando la suscripción pero lo tienes disponible a la carta. Si tenéis PlayStation Plus Extra vais a poder jugar al Dragon Ball Xenoverse 2 porque está en la lista. ¿Vale? Libera el poder de la bruma Morse Orange Piccolo en Héroe de la Justicia pack número 2. Aplasta a sus enemigos con un solo golpe, revive momentos épicos de la película. Estén atentos para más información. Me gustaría hacer una review de este fantástico personaje. ¿Vale? Me gustaría hacer una review. Ver a Orange Piccolo como estáis viendo aquí. ¿Vale? En HD y comentarlo. Este es un personaje... Momento. Este es un personaje bastante épico, pero yo creo que va a ser un personaje lento por la culpulencia que tiene. Quiero que va a ser un personaje lento, pero bueno, vamos a observarlo. Como estáis viendo, el Moop Set no es un Moop Set muy rápido. Sí que es verdad que me impresiona, ¿vale? Lo que me impresiona de aquí es el mapa. Joder, con los estos nudos. Lo que me impresiona es el mapa de aquí, gente. El mapa me parece espectacularmente grande. Me gusta este mapa, ¿eh? Con todo destruido. Está bastante bien. Este es uno de los combos que enseñan, ¿vale? El aura que le han dado aquí. No sé si os habéis fijado en el aura que le han puesto aquí a Piccolo, porque es espectacular. Si paro de estornudar sería también tremendamente espectacular. ¿Habéis visto el aura? ¿La veis alrededor del personaje? Yo creo que es increíble. Bueno, vemos como los golpes son lentos. Ese combo me ha encantado. Esto debe de ser un finisher, ¿eh? Esto debe de ser un finisher. ¿Lo habéis visto, no? Los combos son como lentos, ¿vale? Pero el combo final es espectacular. Seguro que se guardan algo más. Seguro que hay habilidades que hay en el juego. Es decir, todos los personajes tienen alguna habilidad repetida. Eso siempre pasa. Pero pienso que va a ser espectacular este pedazo de personaje. Y quiero recordar que vamos a tener otro Piccolo. O sea, otro Piccolo. Bueno, creo que va a ser transformable o transformado de la película de Dragon Ball Super Hero, que es el anterior a este. Y creo que el personaje siguiente, que salía como en una silueta con el pelo. Bueno, ya se sabe que es Gohan en modo bestia. Que ese personaje lo voy a utilizar mucho en el canal. Y voy a hacer combates porque yo creo que merece muchísimo la pena. Analizando este Piccolo, yo veo que los movimientos son un poquito lentos. Y a mí en Xenoverse 2 no me gustan los movimientos de teletransporte. Porque te pueden contrarrestar fácil. Pero esta habilidad que estáis viendo aquí me parece tremendamente espectacular. Muchos me preguntáis cuál va a ser la fecha de este fantástico DLC. Y gente, es que la fecha no la sabemos. No tenemos una fecha del DLC de Dragon Ball Xenoverse 2 número 16. Pero estoy seguro de que cuanto tenga la fecha, la vamos a subir aquí en el canal. Eso sí chicos, necesito que todo el mundo le dé al botón de like, se suscriba. Sobre todo al canal secundario que tenéis en la descripción. Y activéis la campanita. Ahora mismo estoy un poquito parado por tema trabajo y tema reformas. Pero vamos a continuar en el canal como siempre. Vamos a hacer directos de Dragon Ball Legends, que ya lo he comentado. Y además estamos volviendo a arrancar una nueva temporada que a mí me gusta personalmente bastante. Orange Piccolo en el DLC 16. ¿Tenéis ganas de que salga? Decídmelo en los comentarios. Y nos vemos, como siempre, en un nuevo vídeo aquí en Dragon Ball Xenoverse 2. Para todas las noticias, el contenido y las novedades. Hasta la próxima Saiyans. Chao.